La verdad chicos, su hijo La verdad queremos agradecer que nos vieron un año increíble La verdad muchísimas gracias por por la verdad que te busco el disco, eso es genial en eso ya están colocados ya están colocados ya están colocados en el show a nadie más nos lo hacen muchísimas gracias nos van a ser excelentes y nos siguen nos siguen dejando jugar en la vida que no es fácil jugar entonces nosotros somos unos unos grandes niños idiotas este y nos divertimos mucho gracias a ustedes si no los tuvieramos acá seguramente no podríamos hacer un montón de cosas que hacemos de verdad, muchísimas gracias por eso hablamos porque le doy un buen cariño la verdad que existe todos mi querida mi corazón yo no sé sí pero ya flipped the 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.